sin Lionel Messi dentro del campo de juego. La primera vez que lo mostró la transmisión fue al inicio, se lo vio con una casaca floreada negra y blanca y bermuda junto a su esposa Antonella Racuso que exhibió gafas negras, pero fue una fanática la que ofreció su imagen más casera. Lo captó paseándose por la platea con un termo y el mate en la mano, saludando gente como si se tratara del patio de su casa. En esta ocasión, el cotejo contó con un invitado de lujo como sucede cada vez que las garzas son locales desde que desembarcó el campeón del mundo con la selección argentina. En esta oportunidad, en primera fila, surgió MrBeast, el afamado youtuber y empresario que lució la casaca rosa con uniforme, pero no tuvo la suerte del caso de Will Smith o Vizarrap, quienes sí presenciaron la magia del 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!